Masiva fue la concurrencia a las carreras a las chilenas que se realizaron por primera vez en fiestas patrias en el Parque Franque. 14 binomios se dieron cita en una actividad que mezcló lo mejor de esta tradición y también un agradable momento que pasaron los asistentes a esta actividad. 14 binomios se dieron cita en el Parque Franque durante el desarrollo de las carreras a la chilena con motivo de estas fiestas patrias. Esta tradicional competencia congregó a un numeroso público que se dio cita a apreciar esta competición, donde resultaron ganadores Patricio Carrillo en La Pantera, Iván Yefi en La Chica del Barrio, Juan Bañárez en Soy Chiquitita, Jaime Martínez en Coni, Víctor Baez en Muñeco, Alberto Foller en El Cariñoso y Rodrigo Asenjo en Aquiles. Pero no todo fue competición, ya que durante la jornada los asistentes pudieron disfrutar de lo mejor de la comida típica chilena, con diversos locales que ofrecían desde empanadas hasta ricos asados y que fueron disfrutados por los consumidores. Se trató de la primera versión de las carreras a las chilenas que efectuó el municipio de Osorno durante fiestas patrias, una iniciativa de la presente gestión edilicia por traer lo mejor de las tradiciones chilenas al alcance de toda la comunidad.